Terminó el mes de junio considerado como positivo por la Policía en Buenaventura en materia operacional. Se registró una reducción de los crímenes cometidos en las calles de la ciudad, especialmente de los homicidios. Durante el mes de junio, la Policía Nacional informa que se presentaron 8 casos menos de homicidio. Esto nos representa una reducción en el mes de junio del 43% en esta modalidad. Esto gracias a la intervención, al apoyo de nuestra Armada Nacional, de nuestro Ejército Nacional que nos colabora en diferentes planes preventivos en las comunas que pertenecen al Distrito Especial de Buenaventura y a los procedimientos de carácter operativo que desarrollamos con las diferentes especialidades y también en el marco de la intervención, donde capturamos las diferentes personas con armas de fuego, las personas por lesiones y las tentativas de homicidio. Igualmente, se registró una reducción del 43% en los casos de lesiones personales y en otro tipo de delitos. También presentamos una disminución del 43% en los casos de lesiones personales. Esto debido a los marcos de la prevención que realizamos en cuanto a la aplicación del Código Nacional de Convivencia, lo cual nos permite generar una mayor armonía entre los ciudadanos y evita que así los problemas lleguen a riñas. Los hurtos también presentaron una tendencia a la baja durante el mes de junio en Buenaventura. Así lo informó el comandante de la policía en la ciudad. También manifestamos una reducción del 41% en casos de hurto a común. Estos hurtos se refieren a hurtos a residencia, hurtos a personas y hurtos a vehículos. Lógicamente, esto se desarrolla en el marco de la intervención con el apoyo de las diferentes unidades que tenemos acantonadas, tanto policiales como militares en el distrito. En un 58% se redujeron los casos de hurto de motocicletas. Todos estos resultados se deben al apoyo prestado por la Armada Nacional y por la Orden de Intervención en Seguridad por parte del Ministerio de Defensa.